¡Puedo hacer una guitarra y estampar la contra! ¡Ay, idiota! ¡Vamos! ¿No piensas disculparte, Chai? ¿Por hacer mi trabajo? ¿En serio no lo ves? Ahora saben de mí y saben que no estás solo. Y... ¡Ay! ¡Ya no hay factor sorpresa! Tengo que idear otro plan. ¿Teníamos un plan? ¿Qué? Ok. Puede que me haya entusiasmado demasiado. Lo siento, pero tienes los datos de Spectra, ¿no? ¿Los datos que confirman que Vándelei puede controlar mentes? No estaba escuchando. ¡Ay! Toma. Mira esto. ¡Ey! ¿Qué estás? Se sincroniza con la interfaz del Proyecto Armstrong. ¡Pruébalo en ti! Esto no es de Armstrong. ¡Ay! Me manchaste el brazo. ¡Ay! Esto no sale. Y con un sencillo comando... ¿No crees que... Siempre tuviste razón y soy un cabeza hueca. Ah, y Peppermint es mucho mejor que yo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Me crees? Pero tú me hiciste decirlo. ¿No puede ser que Vándelei haya diseñado esto para... ...investigar o algo así? Solo tú puedes ser tan inocente. El problema es que pueden, y no pienso permitirlo. ¡Ah! ¡Mucha suerte con eso! ¡Chai! Pero... no sé cómo salir de esta isla y... ...me siento un poco responsable por el caos que provoque. Bien. Entonces te nombro miembro de mi organización. ¡Ah! ¡Viva! Nuestra pequeña y extraña organización. ¡Ey! ¡Chai! Antes de que te vayas, quiero mostrarte una cosa que estoy haciendo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ... Uplazgo. 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 Wow. ¡Gracias! ¡Gracias! No necesito ayuda. Sé que tienes alma de estrella, pero somos un equipo. Esto es lo que estaba haciendo. Son chips personalizados para potenciar tus habilidades. ¡Qué bien! Con unas piezas Armstrong rotas, puedo crear habilidades pasivas. Ya te hice uno, la casa invita. Ahora vas a tardar menos tiempo en llamarme durante los combates. Para llamarte a ti, ¡qué raro! Ah, en fin. Recuerda que tienes que equiparte con esto para que funcione. Ahora mismo tienes pocas ranuras, pero con unas cuantas mejoras podrías combinar habilidades. Tráeme todas las piezas Armstrong que puedas, ¿sí? Lo voy a intentar. En la mitad de este vídeo. En la mitad de este vídeo. Nos vemos en el vídeo, ¡bocaa! En la mitad de este vídeo, ¡qué raro! No… No, no, no. No, no. Día de en la mitad de este vídeo. ¡Puja! No, no, no! No, no. Si pudieras hablar, seguro me dirías que estuve genial. Seguro que Peppermint está haciendo eso de ser amable por fuera e insultarme por dentro. Ok, terminemos con esto de una vez. Informe de misión. Según los archivos que robé, Spectra es un algoritmo cognitivo de inteligencia artificial. ¿Sabes qué? Sería mejor dejar los tecnicismos. Lo importante es que Spectra es una IA y las IA se desarrollan en I más D. I más D está en las profundidades de la isla. Usan el magma como fuente de energía natural para sus experimentos. Eso no suena bien. En realidad, sí. A esas profundidades dudo mucho que haya seguridad. Además, la lava es una fuente de energía natural y ecosostenible. Ok, bueno. ¿Y quién es este tipo? Ese es Sansu, el jefe de I más D. Gestiona todo desde los laboratorios de IA. Entonces seguro que me lo cruzo. ¡Qué cara de loco! No es precisamente el preferido de los empleados. Es muy perfeccionista. Hace y deshace hasta que esté perfecto. Bah, tú haces, él deshace. Se cree superior. ¿Y ese pelo? Interfaz neuronal. Se ha modificado a sí mismo para implementar sus ideas directamente en la cadena de trabajo. En fin, entramos, hackeamos la computadora, descargamos y destruimos Spectra y adiós. Chai, ¿ya llegaste? ¡Auch! Creo que lo encontramos. No debería tener que decirte esto, pero no pises la lava. Hey, ten un poco más de fe, ¿no? Te avisaba por las dudas. ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te ayudo? ¿Qué pasa? ¡Cállate! ¡Te toca! ¡Sí! Estamos buscando individuos sospechosos. Son humanos y están despeinados. Que no cunda el pánico. Pero si los ven, huyan y avisan. Están haciendo una ampliación de I más D en esa zona. Deberías poder entrar por ahí. Sí. Si no me derrito antes, claro. ¡Ey, tú! ¡Tú no estás en mi equipo! Voy. ¡Allá vamos! ¿Te mate? ¡Te toca, Pepperdine! ¡Dale duro! ¡Petterdine! ¡A ver! ¡Prima a esto! ¡Te toca, Pepperdine! ¡Sí! ¡Allá vamos! ¿Te ayudo? ¿Eh? ¡Ah! ¡Te toca, Pepperdine! ¡Te toca! ¿Yamate? ¡Te toca, Pepperdine! ¡Vamos! ¡Te toca, Pepperdine! ¡Andando! ¡Ah! ¡Fuera esto! ¿Te ayudo? ¡Fuera esto! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! Parecen explosivos para derribar las formaciones rocosas ¿Y? ¿Qué esperamos? ¡Te toca, Peppermint! ¿Logaste? ¡Suscríbete! ¡Hace mucho calor! ¡No puedo! No estamos hechos para sentir calor Repara el generador Pero estoy cansado ¿Por qué me ponen siempre contigo? ¡Nunca terminamos nada! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Bueno, el generador ya funciona Vamos, tenemos que seguir cavando ¡Pero hace calor! ¿Un descansito? ¡Ya basta! ¡Zanzo! ¿Ves lo que hace? ¡No! ¡No me mandes a I más D! ¡No quiero más pruebas! ¡No me mandes! ¡Vamos! ¡Dale duro! Aquí solo hay piedras Pero a veces hay que relajarse un poco No sabes la vista que te estás perdiendo, Peppermint Prefiero mi aire acondicionado, pero gracias ¡Fight! ¡Vamos! ¡Se toca! ¡Prueba esto! ¡Te toca, Peppermint! ¡Aquí vamos! ¡Aquí ando! ¡Acordes potentes! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.